Top 7 de cómodo, 7 de top, nos presenta la jugada top del partido con 7.128 hinchas en tribuna y arbitraje de Javín Sarabia en Viño del Mar. Dos de los tres goles llegaron cuando ya había dado tiempo adicional el árbitro. Este, 45 más uno, el de Berrios, la inician por la derecha, descarga hacia la izquierda para Ibacache, en la jugada anterior había pasado y no lo habían visto. Esta vez descarga el centro, los dos volantes de contención, Bravo y Cuadra. Metidos al lado de los centrales, entonces no hay nadie para el rebote, lo toma Berrios. El zurdazo del volante, desde la media luna del área la agarró Justita, Llenita con el empeine, abajo contra el palo derecho del Mono Sánchez, 1 a 0 para Everton. El segundo es el que marcó como el golpe de knockout para Antofagasta. Porque en ese momento había repuntado, había ingresado Tobía Figueroa, lo estaban buscando, había tenido dos situaciones, pero acá, descargó Soso Sánchez, centro de Medina, que estaba en lugar de Adrián Sánchez que había pasado al medio, Adrián Sánchez la baja, y el primer gol que hace el uruguayo en Everton con el pie. Los otros cuatro anteriores habían sido de cabeza, ahora le mete el zurdazo, abajo contra el palo derecho de Sánchez, 2 a 0. Se iba el partido, habían dado 5 de alargue, recuperación de Echeverría, Berrios que participa, Echeverría que la corta, y Nieto habilita a todos. Se adelanta la defensa, queda el lateral derecho habilitando, y Campos lo ve, le amaga de derecha, pasa de largo Nieto, y después abre el pie derecho, se acomoda, y define contra el palo izquierdo de Diego Sánchez, ahí, 3 a 0, séptimo gol de Matías Campos que alcanza a Dillorio, que en media temporada había hecho 7 goles para el triunfo, 3 a 0 de Everton sobre Antofagasta. Top, siéntete cómodo, siéntete todo, nos presentó la jugada stop del partido.